Tanto que yo creí que nunca iba a ser esto y acá estoy diciéndome Es insólito y es simplísimo Entre tantas frases hechas Te diré que me hace falta tu canción Yo que siempre desprecie tu don, que siempre lo envidie Porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo Puede que ya sea tarde Para disculparme Y si me crees Lo digo así, no es nada irónico Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín Claro que somos todos hijos de la misma madre que así nos alimenta Y así se manifiesta y es magnífico, es fantástico Entre tanta confusión Ella, ella viene a ofrecerte tu canción Y si te caes Se ríe así No es nada trágico Vamos a levantarnos Para ver las flores del jardín Tanto que yo me reía cuando vos decías Es algo místico, algo crístico Es lo que late en la sangre En el río que te lleva al corazón Y si te perdés Te espera y es algo mágico Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Para ver las flores del jardín Para disculparme Y si me crees Lo digo así Y es algo mágico Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Gracias por ver el video